Hola hermosa, soy Karo y hoy voy a compartir contigo mi rutina de make up, no make up para que te veas hermosa y des la impresión de haberte puesto muy poco maquillaje Primero preparo mi piel con mi ilusión humectante estoy probando esta con té negro y protector solar de Fresh por el momento me ha gustado porque es súper ligera y funciona súper bien con mi tipo de piel mixta después humecto la piel alrededor de los ojos con mi cremita para esta zona me encanta esta edición de Origins, es específicamente para el área de tus ojos lo que hago es tomar un poquito de mis tres dedos y presionar suavemente alrededor del área para relajar la zona y para terminar de preparar mi piel voy a amistar mis labios con este Lip Balm de Fresh tiene protector solar, es color ciruela y es súper cremosito además es perfecto si no quieres agregar lipstick al final el siguiente paso es agregar un BB Cream o un humectante con tinte el mío es Beats Key de Labre Mercier al aplicarlo lo pongo en todas las áreas de mi cara y lo voy esparciendo suavemente usando una brocha o mis dedos en este caso ahora voy a agregar mi corrector de ojeras asegurándome de llegar al área del parto donde se ve esa venita que nos hace ver cansadas al cubrir esta zona y mis círculos negros me asegura de crear un look descansado y muy natural ahora voy a darle calidez a mi cara poniendo un poco de color a mis mejillas usando mi Multiple Stick de Smashbox en color Sunset & Wine uso la esponjita incluida en mi Multiple Stick y después una brocha para suavizar la tonalidad aplico mi nuevo Multi Stick en color Macaroon de Byte Beauty y la verdad estoy obsesionada con sus multi sticks, son nuevos hechos a base de fruta y este color está de ataque. Vamos con los ojos, aplico mi prebase de maquillaje para los ojos para que no se desvanezcan mis sombras con el paso de las horas y me gusta la edición original de Urban Decay. Y ahora sí un par de sombritas mate para darle un poco de profundidad a la mirada manteniendo el look muy natural. Simplemente agrego una bien clarita en la parte superior de mis párpados, casi donde se forma el arco de las cejas. Y ahora un tono más oscuro en el pliegue y la parte inferior del párpado. Ok, ahora voy a delinear creando una línea bien delgadita con mi delineador Unstoppable de Maybelline. Y aplico las capas de mi Colossal Body Mascara de Maybelline. Y voy a terminar el look definiendo mis cejas. Como son tan claritas, siempre empiezo con mi lápiz para definir de Anastasia Y después relleno con mi dúo en polvo para cejas de Anastasia y mi cepillo para cejas número 20 de la colección de Sephora. Y finalizo mi look con un poco de polvos ligeros o treslúcidos. Estos son de Cleanee y los apico suavemente repitiendo. Estos son movimientos para sellar los demás productos. Y listo. Muy natural. Un make-up no make-up look que puedes variar usando diferentes tonos en tus labios. Te dejo los links a los productos en la cajita de descripción. Si te gustó el video, please dale un like. Déjame tus comentarios contándome que quieres ver en el canal. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho. Compártelo con tus amigas. Y nos vemos la próxima.